Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Anecdotario. Lo prometido es deuda. Trajimos desde sus aposentos, desde ese lugar donde de máxima seguridad... La gran penca. No estoy hablando de una cárcel, estoy hablando de su casa, porque para pasar a ese lugar está muy cabrón. Está muy cañón. Sí, es como una cárcel prácticamente, pero aquí estoy, mi querido Alex. Gracias. Gracias. Ay, güey. Lo queríamos invitar. Siempre hacemos como el anecdotario. Hemos hecho un par de ediciones especiales donde tenemos un invitado, pero aquí es a huevo. ¿Pero nunca habías estado aquí? No. No, la primera vez que estoy en el... Y contigo tampoco, güey. Bueno, hicimos... No, es cierto, güey. ¿Ya hicimos un anecdotario entonces? Ya hicimos un anecdotario en tu casa. ¿Cuándo fuimos? ¿Cuándo fue algo del combo? No, platicamos de la lluvia. Sí, ya tiene un chingo de tiempo. El punto es que este anecdotario lo teníamos que hacer a huevo los dos porque, puta, sí, sí fue súper intenso. A pesar de que ustedes ven seis horas, pasan un chingo de cosas porque también vivimos muchas cosas antes y después y durante, ¿no? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que yo no quería ir a... Ya me habían invitado para la segunda temporada, luego me invitaron a la tercera temporada y en eso recibo una llamada de Alex Montielli que me dice, Plátano, ¿por qué no quieres entrar a LOL? Le dije, pues, esto no me gusta, esto no me gusta, no me está dando risa, no me gusta el lenguaje que están utilizando. Deberíamos de hacerlo, amigo, ¿te acuerdas? Y yo no, Alex. Porque coincidió que estábamos haciéndolo de la reta, güey. Estamos haciendo la reta, grabamos un escorpión al volante. Un escorpión al volante. Con los coches. Y terminamos en mi casa echando la reta de foot. Y no sé si te acuerdas, ya tienes ahora el contexto, que de repente hasta como, bueno, no te enojas, no es como que te hayas enfurecido, pero hiciste el comentario de que estaban jugando y que yo estaba por teléfono a un lado, güey. Justo me estaban llegando las llamadas de, ¿qué pedo, güey? ¿Vas a entrar? Y yo diciendo, sí, pero necesito yo elegir quién. Con quién, claro. Y no le había dicho nada a Platanito, porque todo tiene que ser muy hermético. Y ahí me acuerdo que terminó y me dijiste, empecé como a tantear. Oye, ¿y qué opinas de LOL? Y ya me empezó a decir, pues Platanito no tiene reparo en decirme cuando le caga algo o cuando no. Sí, y yo le dije, no, la verdad es que no me interesa. Oye, ¿y no entrarías? No, la verdad es que no. Y luego me hiciste una llamada. Y ya después, cuando me dieron luz verde, porque ya sabes, tiene que pasar por aprobación y más, entonces dije, a ver, güey, creo que esto, la combinación Platanito-Escorpión puede estar cabronsísima. Y estos señores de Amazon dijeron, a huevo, vamos a darle. Pero haznos el paro, porque nosotros ya lo invitamos y nos manda la chica. Bueno, este, ok, yo le hablo y yo voy a platicarle cómo van a ser las cosas, cuáles son las diferencias de cuando lo han invitado y ahora, ¿no? Y cuando me platicas que iban a ser parejas, dije, a huevo, yo creo que sí va a funcionar, creo que me va a gustar más. No sabíamos quiénes iban a entrar. No. Entonces, sí fue una gran sorpresa y después ya nuestros truquitos de ir investigando y diciendo, este va a entrar, este no va a entrar y luego la cagaron, ¿te acuerdas, no? Sí, es que, a ver, todo estaba, según esto, como muy hermético para que nadie dijera quiénes iban a ser los participantes. Y entonces, ah, teníamos claves, nombres claves cada uno. ¿Qué éramos nosotros? Mario y Luigi. Como eran parejas, escogieron parejas famosas. Era Manolini Chilinski, Mario y Luigi, la guayaba en la tostada. Todo es Mario. Sí, no, aquí no existe tu nombre. Está Vivis Bodger. Ah, qué cariño. Y entonces, precisamente, el tema del COVID estaba muy cañón. Tenías que entrar a, o cuando ibas a entrevistas o a la grabación, te tenían que hacer primero, ¿cuántos días antes? Seis días en un hotel. Una, una, le llaman, lo que les platiqué, que se llama la burbuja. Un aislamiento total. Y primero nos hacían muchas pruebas antes, antes de entrar a la burbuja. A la burbuja. Pero ya estando en la burbuja cada día, prácticamente, todos los días. Y antes. No podía salir de tu habitación. No podía salir de tu habitación, pero antes nos mandaron a la gente de vestuario. Ahí fue cuando te diste cuenta. No, no, no. Yo me di cuenta con los del COVID, güey. Ah, con las pruebas de COVID. Llega la prueba de COVID y me dice, tienes que firmar donde te estamos haciendo la prueba. Entonces, y me dan la lista de todos los participantes. Y yo, y le hablo al Alex Buntiel y le digo, güey, ahí te va, güey, ya sé quiénes van. Yo te empecé a pasar los primeros, ¿te acuerdas? Ajá, ajá. Y luego tú, por otro lado, también te enteras. Sí, es que güey, sí, sí, se hizo un cagadero porque el hecho de estar la tercera y la cuarta filmándose al mismo tiempo, pues ya hay un chingo de gente. Entonces, está involucrada. Todos los de la tercera ya sabían. Ya sabíamos. Que nosotros estábamos y nosotros sabíamos de los de la tercera de alguna u otra forma. Entonces, digamos que en este último año, este, sí, casi 12 meses, hemos estado todos sabiendo quién participó, en cuál, pero creo que sí, en términos generales, por lo menos a nivel público, sí se han callado, ¿no? Yo no escuché nunca que estuvimos nosotros mencionados de que íbamos a estar. No, ni yo. Hasta el momento no he escuchado, nada. Ahora que está, que salió ya, aunque está LOL, y ya que nos anunciaron, como que ya es el ruido. Pero no, durante estos 12 meses tampoco escuché nada. Entonces, la gente que sí sabía que es como el círculo de comediantes estandoperos, que sabían perfectamente que nosotros entramos juntos, nos rajaron. Pero fíjate que la gente, como que algo se le duele, porque en mis redes, de repente, si me ponen, oye, deberías de entrar a LOL, deberías de hacer algo, deberías de hacer algo con el escorpión. Rompimos, creo que a la hora de elegir los señores de Amazon, rompieron como con estas expectativas. Porque en primer lugar, no había entrado alguien con personaje total, que es tu caso, no había habido una cosa así. Siempre eran, pues casi todos estandoperos, y de repente, si sacaban un personaje, lo hacían de forma casual. Yo, la vez pasada, pues sí estuve mucho tiempo, hice mucho tiempo escorpión, pero el balance sí era como de mitad y mitad. Y el hecho de que yo regresara, tampoco se lo esperaban. Videgaray nos dijo eso. Dijo, no mames, es que, o sea, a mejor platanito me podía pasar por aquí, por la cabeza, pero que otra vez entrara el escorpión, no me lo esperaba. Y en personaje, tú estuviste también todo el tiempo. Es que sí, casi todo el tiempo. Y en las pláticas que tuvimos, Alex y yo, era, a ver, plátano, vas a ir de Sergio, de plátano, y dije, 100% plátano, porque es lo que la gente quiere ver, a Sergio le vale más a la gente. Y entramos, y güey, gracias, y lo vuelvo a decir, gracias Alex, me animé a entrar, porque yo no quería, yo decía, no, rotundo. Y empezó el desmadre ya dentro de la casa. Y estuvo bien padre, porque sí, justamente, yo le hablé a Sergio y me dijo, güey, si es contigo, le entro, porque te lo platicé como era. Si ganamos, ganamos. Y si uno de los dos la caga, los dos perdemos. Entonces, sí es un verdadero equipo, ¿no? Porque tus aciertos son los míos, como en el fútbol o como en otros deportes de equipo. Y si ganamos, pues los dos nos levantamos con el triunfo. Entonces, fue entrarle con todo. Y bien padre, porque sí se combina la creatividad de los dos. Lo que tú pongas y lo que yo ponga, a diferencia de las otras temporadas que van solos un poco en el desierto, aquí ya tienes esa mancuerna, ¿no? Sí, la verdad es que sí fue muy padre. Y acuérdate que también una parte donde dije, ¿para qué entré, güey? ¿Te acuerdas que empecé a decir, vamos a hacer esto? Porque tenemos planes muy cabrones. Alex y yo decían, güey, vamos a hacer esto, güey. Nos íbamos a llenar de yeso, ¿te acuerdas? Íbamos a hacer una escultura, pero de nosotros mismos, con yeso real. Entonces, imagínense, al final, completamente así como estatua enyesado, eso no nos permitieron. Vas a llorar, llora, güey. No lo permitieron porque ellos decían que a la hora de caer el yeso en la cara o en el micrófono, pues, como en cuestión de producción no servía. Pero como esas, varias ideas nos las botaron. La de los consoladores, ¿te acuerdas? Íbamos a agarrarnos unos dildos y esto es real. Hay un dildo que vibra, no sé cuántas revoluciones. Golosa. ¿Cómo sabes? Que me lo iba yo a poner, ¿te acuerdas? No, no, pero de repente dice, cuando comienza a pichar la idea, Platanito, entonces yo voy a agarrar un dildo y lo voy a usar en mí, y todos se quedaron así de, obviamente todo el mundo se imaginó que piche. ¿Qué me lo iba a poner? Y ya explicó. No, yo me lo iba a poner y de verdad iba a haber una erección real. No, te lo ibas a poner cerca de tu miembro. Del box, sí, con boxer, obviamente. No en la cola, sino... Enfrente como para provocarse una erección, ¿no? Y, sí, no, no las aceptan tampoco, güey. Y luego, otra cosa que dijiste tú, que no, eso tampoco. Unas cosas de fotografías, ¿te acuerdas que quería hacer una suma de personajes? Pero eso ni me avisaron, güey, nada más no me pusieron las fotografías, yo así, mi dinámico, ¿dónde está? Cuestión de derechos. Y eso me empezó a desanimar y Alex otra vez tuvo que intervenir, Plátano, tranquilízate, güey, vamos a dejar. Claro, imagínate, hay que esperar a ver qué van a hacer los demás, no te preocupes. Eran juntas cansadísimas, o sea, si eran un montón de juntas antes de... Sí, porque, o sea, es bien fácil y lo digo con toda honestidad y directo, así es la vida. Es muy fácil decir no, es muy fácil ponerle palomita y tacha a las cosas. Esa era la posición que tenía la gente de contenido de Amazon a la hora que nosotros, después de... O sea, ellos no sabían cuánto tiempo le pensamos para llegar a ese punto y ellos nada más decían sí o no. Entonces era como, sí, luchar contra nuestra misma frustración de puta madre. Pues entonces díganos qué quieren que hagamos, güey. No pasen ustedes un guión y ya lo hacemos. Y ya decimos, a ver, güey, no es personal, güey. Cabe mencionar lo que ellos, es decir, no es personal. Hay que recordar que estamos trabajando para una empresa internacional donde de verdad las demandas o los contratos están cañones. Cuántas hojas se firmaron, Alex, para poder hacer esto. Y obviamente ellos se tienen que proteger absolutamente de todo. Hay una magia que yo iba a hacer con una pistola, pero es una pistola que dispara aire. No dispara absolutamente nada más que aire. Ni siquiera una chispa. No, nada, ni una munición, nada. O sea, nada más suena porque trae el aire, pero no dispara nada, ni está tapado el cañón. Y el hecho de que simplemente sostuviera una pistola, un arma, era como, uy, cabrón. Todo es contexto, ¿no? Como en YouTube cuando, es una pendejada, pero no es lo mismo una morra que sale en ropa interior en su casa a con el mismo nivel de tela en una playa, en un bikini. Entonces eso sí es aceptado, pero lo otro no. Es considerado como más medio erótico y lo otro es considerado más casual. Aquí, con estos lineamientos de lo que se puede, lo que no, a pesar de que es internet, y que es privado además, ¿no? De paga. Hay una delgada línea entre no te pases de la rayita. No se pueden, por ejemplo, los desnudos frontales. Se pueden enseñar nalgas, pero no se puede enseñar el miembro. La parte de enfrente, sí. Y entonces eso es lo que les dio, por ejemplo, miedo a la hora de que se te provocara una erección, ¿no? Sí, y luego lo de la pistola. También, digo tú y yo que estuvimos en Estados Unidos, cuando hacíamos un sketch de comedia y que había una pistola, aunque fuera de plástico, tenía que llegar al departamento de bomberos a revisar el arma. No la podías tocar o mover hasta que no fueras a grabar. Y ellos, los bomberos, estaban ahí al pendiente de que fuera la misma pistola que se iba a usar. Porque imagínate que alguien te la cambie. Sí. Y en lugar de una pistola que no dispare, le meten municiones y te disparan y, no sé, puede pasar un accidente. Entonces, todo era no, 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 no. Y yo ya encabronado y yo le decía, es que es una pistola de aire. O sea, veanla. Es que no, es que el jurídico de Estados Unidos no lo permite y no lo permite. Yo ya estaba encabronado y Alex Plátano, tranquilízate, vamos a hacerlo. Es que, además, yo tenía el contexto o el precedente de cómo había yo vivido en la primera temporada. Que el contraste era que entramos como animalitos silvestres, güey, así de... De la nada, sin saber nada. ¿Quién sabe qué van a hacer? Pues ahí es tu problema. Pudimos haber metido lo que sea en la mochila, güey. Ahí sí, ¿no? Pero nadie nos preguntó nada. Llegamos y empezamos a hacer lo que se nos pegó la gana y lo que Dios nos dio a entender. Y aquí sí estaba todo más o menos ya preaprobado para que estuvieran dentro de los límites. Y ahí te va un chisme que me enteré, güey. No. Saltándome tantito. A ver, están viendo las personalidades que tenemos, ¿no? De repente, esa ficción se puede confundir con la realidad. De cómo somos agresivos entre Platanito y el escorpión. De cómo se pelean. Y luego metes a pinche estaca, que no es un pan de Dios, güey. Sino que también es bien prendido. Eduardo es más tranquilón. No, a la estaca le encantan los chingadasos, güey. Cabrón. Y luego Casasola y el borrego, que también son de mecha corta, güey. Sí se ve como... Me dijeron, esto es el rumor, que había... En nuestra temporada en específico, había seguridad afuera. Para entrar en chinga. O sea, güeyes, gorilones, para separar el pedo si había putazos. Porque sí había un auténtico temor de que nos encabronáramos. Porque ellos no sabían cómo nos llevábamos entre nosotros. Y lo que íbamos a hacer o lo que iba a pasar adentro. Y sí había un auténtico temor de que valiera madre que termináramos a chingadasos. Lo que pasa es que, mira, yo veo cómo se llevan los demás. Pero, ¿cómo se lleva Plátano? ¿Cómo me llevo yo con el escorpión? Está muy cabrón. O sea, esa química que hay entre el escorpión y Plátano. Mucha gente... Es nuestro secreto, obviamente. Somos amigos. Aquí estoy con Alex y nos hablamos y nos queremos. Y si ven los mensajes que nos escribimos en celulares de... Pues, se aman, Néstor, güey. Te amo, amigo. ¿Cómo está tu familia? Siempre estamos al pendiente. Ya como que lo sabe, porque luego te tira el mierda. Ay, bien que lo amas, pendejo. Pero la gente, cuando nos vea realmente... ¿Cómo se llaman, Alex? ¿Te acuerdas? Dame la cachetada. No, güey. Dame la bien. Otra. No, güey. Es que si me la estás dando así, mejor no me la vayas a dar. Y a la mera hora me metió un cachetadón, güey, que el destaque y de ahí se quedaron... Se quedaron así de... No mames, qué pasado de lanza este güey. Qué poca más... O sea, hasta como que se cabronaron. Sí, sí, sí. O sea, bueno, no se cabronaron, pero sí se sacaron de pedo. Dijeron, no mames, es que sí te pasaste, Alex. Pero ya estaba... Ahora sí que era consensuado, güey. No, y peor que no fue la cachetada y luego la... No, güey. Pues no podías. No podíamos reírnos. Entonces fue la cachetada. Y serios, ¿no? Los dos. Y yo nada más me volteé así como... O sea, sí habíamos ensayado las cachetadas, pero no tan fuerte, güey. Y ese día sí estuvo muy cabrón esa cachetada. Estoy muy mamado, yo no tengo... Pero eso es lo padre de esta temporada, la manera en que nos llevamos todos, ¿no? Porque también lo que pasó con el borrego y Casasola, su... Brillas o te humillas, estuvo muy fuerte, muy manchado. Eso estuvo padre en cuestión de, yo lo platiqué, el balance de generaciones que hicieron. A diferencia de los otros que eran así como pura generación de stand-up, ¿no? En la tercera, güey. Ya ni siquiera hubo ni una Chupitos ni un Gustavo Munguía. No, no, no. Ni siquiera uno, güey. Y aquí sí está súper variado, ¿no? Están... La vieja escuela. Ancianísimos como Casasola y Borrego. Y como yo, soy de la edad de ellos, cabrón. No, pero estamos como... O sea, fue como nuestra combinación de lo... Eso estuvo también cagado, como de lo online y lo offline, ¿no? Esa combinación de escorpión, platanito. Y para este lado tradicional está Kevin de Garay con Casasola y Borrego. Y para el otro lado... Tú con los... Isabel y Carlita y Ray y Alexis, ¿no? Entonces, sí está súper amplio el catálogo. Y además nos convino... Y no se me ocurre esa gráfica y sigue. Sí, en cuestión de edades. Y destinos. Somos la mitad nosotros, ¿no? Sí. Y para abajo los... La nueva escuela y la vieja escuela. Lo que estuvo también padre es que nos llevábamos muy bien. O sea, no sabíamos con quién íbamos a estar al principio. Cuando dijimos que sí, no sabíamos con quién íbamos a estar, ¿no? Entonces era como, pues, güey, quien te toque. Y nosotros no es como que tengamos injerencia de a quién eligen o quién no. Este cabrón estuvo con Casasola y Borrego un chingo de tiempo en Telehit, ¿no? Porque son contemporáneos, ¿no? Sí, mucho tiempo. Y Videgaray está acá. Fueron con las primeras personas que yo trabajé en este medio. O sea, cuando... La primera vez que me pagaron fue en un programa con ellos. Entonces ya estábamos como cobijados para echar nuestro desmadre. Porque eso fue la diferencia también entre las otras temporadas y esta. Que nosotros ya no estábamos compitiendo con el ego de ganarnos el millón de varos. Porque eso es altruista, ¿no? Entonces entramos con el hecho o con la consigna de... Vamos a pasárnoslo bien y vamos a hacer un pinche show cagadísimo. Para la gente, sí. La conciencia era trabajar para la gente. O sea, hacer este programa de LOL cuarta temporada. Todo dirigido a la gente, al entretenimiento. Que la gente en sus casas dijera, están locos estos güeyes. Sí se están divirtiendo porque el LOL, la regla número uno es no reírse. Güey, en las otras temporadas, hasta en la tres, las risas son muecas. O sea, es... Ya hice esto y adiós. Aparte me prohibieron... Es otro pedo, güey. Ay, sí. Mi risa. Y yo ya había practicado, ¿te acuerdas? Porque yo, para reírme, tengo que sonreír. Y no, güey, no te puedes reír. Entonces era... Y el día de la grabación me dicen... Tampoco va tu risa, güey. No. Y eso, güey. Entonces imagínense ya cómo entrego. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque hubo en las otras temporadas, incluido yo, la neta. O sea, gente que nos aguantábamos tanto, como físicamente hablando, que de repente era así. O sea, te quedas con la duda de si se rió o no se rió. Si fue un ruido nada más. O si pasó, ¿me explico? Sí. Entonces dijeron, lo platicó Eugenio, hubo una junta específica para hablar sobre la... La risa. La tariz. Yo creo que ahí la cagamos. Que lo hayas platicado antes. Sí. Fue como tema y entonces ya al principio le dijeron a Platanito, no te puedes reír. Ni siquiera con el sonido. Porque ya teníamos, era nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro poderoso arma, ¿no? Todo el tiempo. Y a la mera hora te dicen, eso no va a chinguesumar. Sí. Otra traba que nos ponen. Yo no conocí, o sea, creo que tú tampoco conocías ni a Ray, ni a Carla, ni a Isabel, ¿no? No. Yo tampoco los conocía. Entonces también es más... Bueno, a Alexis sí la conocías, ¿no? Sí, a Alexis sí la conocías. Bueno, me invitaste a tu programa con ella cuando fue LOL primera temporada. El LOL, lo puedo decir desde ahorita, ¿no? Sí. Para mí LOL, ¿qué significa? No gana el mejor, gana el más amargado, el que trae peor actitud, el que no se le está pasando bien. Aquí dice que yo gané porque estoy muy chistoso. Ah, mira, ahí está su premio. Mira, le costó. Ahí la gana, güey. Había presupuesto en la primera temporada. A ver, los que más duran son los que se ponen en ese mood amargado de, ¿cómo le llaman? Hackler, como de tirar, de hater, ¿no? De pensar que el que está enfrente es un pendejo y no te ríes de nada y entonces te metes en ese mood. Y unos se volvían mudos, ¿no? En las primeras dos temporadas. Ya en la última, creo que sí, digo, no es que fuera muy chistoso, pero participaban todos, por lo menos. Yo creo que se fueron dando cuenta de los errores de la primera, segunda temporada, de la tercera temporada. Porque todavía en la tercera temporada, en Brillas y Otumillas, si te acuerdas, podías, o sea, estaban ellos haciendo... El Brillas y Otumillas es una parte donde el comediante se tiene que lucir, es como su solo para hacer reír a los demás. Pero en la tercera temporada todavía hubo un error, que podían participar y callarlo o interrumpirlo. O interrumpirlo. En nuestra temporada, la nueva regla fue, durante el Brillas y Otumillas de ellos, no pueden hablar nadie, a menos de que ellos te lo pidan. Sí. Entonces, era estar viéndolos. Y no matarles el chiste, porque justamente fue lo que sucedió, creo que con Paco de Miguel y con, no sé si con Sofía. O sea, decían las cosas y que a lo mejor estaban construyendo el chiste y alguien quería ser más chistoso de los que estaban sentados y les mataba lo que estaban diciendo. Entonces, ya en la nuestra era silencio total, alguien participa, a la chingada. Y le pasó a una de las participantes. Esa parte de la preparación de Brillas y Otumillas con nosotros, creo que también estuvo bien chido, ¿no? Porque justamente era de los pocos momentos de la casa en los que teníamos el control total de lo que íbamos a hacer. Y entonces era como combinar, no queríamos hacer un show que ya hubiera hecho o que fuera parte de la rutina de Platanito, sino hacer algo híbrido y totalmente nuevo. Y empezaron a salir muchas cosas. Que yo no sé si, en este momento, lo estamos grabando antes de que salga la temporada. Yo no sé si va a salir todo lo que hicimos, güey. También pasó en esa misma dinámica, otra cosa bien chingona, esta parte que hemos platicado sobre que con una mirada ya sabíamos qué hacer. Y está muy cagado este güey. Yo empecé a inventar, o sea, empecé a improvisar y a inventar huevazos. O sea, eso no estaba planeado. Y nada más con una mirada me hace así, Platanito, como que me pidió dónde echárselo porque como que te lo estaba aventando a las manos, ¿no? Sí, para batearlo. Ah, exactamente. Y entonces me lo pide globiadito. Y entonces el güey con lo que lo quiere cachar y... Pero bien, digo... Muy cagado, güey. Sí. Porque aparte cayó justo, o sea, horizontal. Porque si cae así, es un putazo, güey. Si te hubiera metido un matrazo... Cayó así, se embarró chingón, parecía que estaba ensayado. Pero no, el pinche huevazo. O sea, le doy el huevazo con uno de los polos. Sí, te abro, güey. Pero luego eso aparte le iba a compensar un tatuaje que le iban a hacer igual, este güey, con... Con este... No sé, con qué te hablaras, con pluma, con... Era como la capilla Sixtina. En la espalda. O sea, le pude haber dicho a Neto que me lo dibujara en... Neto, mi diseñador, le dije, quiero una capilla Sixtina de la comedia. El concepto estaba bien chingón. Que yo iba a explicar, güey. Ajá. Entonces, ponía la historia de la comedia en México en una imagen y la hizo cabrona. Entonces, el encargado de producción fue el que dijo, no la vamos a dibujar, no nos vamos a meter en pedo. Vamos a buscarla a hacer en tatuaje como de agua. De calcomanía. De calcomanía. Pero estaba grande. Y entonces, lo imprimen en dos partes. Y entonces, me pegan la mitad de arriba. Y luego me pegan... Se le dobla, se le hace fea y luego... Me pegan la mitad de abajo y entonces queda así. Entonces, varios de los personajes estaban así, güey. De la chingada. O sea, justo en la jeta de, creo que de Eugenio y de... Sí, que era como lo que íbamos... Yo iba a ir narrando toda la pintura que se veía. Es que se tenía que ver como un tatuaje real. Mira lo que me tatué. Ajá. Y no, se veía como una pinche estampa horrible. No sé si van a dejar esa parte. Es difícil hablar de ti mismo, ¿no? En primera persona. Pero yo siento que sí está bien cagado, güey. Y el final de esta temporada, te lo juro... Se lo quiero apostar a quien sea, que es el mejor de las cuatro. Paréntesis, no se pierdan el próximo anecdotario. Porque sí, neta... O sea, si ya nos alargamos en este, queremos hablarles de qué pasó en esos promocionales que han visto. Esas... La entrada. La entrada del programa, sí. Cuando vamos en las carreras. Ajá. Como go-karts, como si fuera Mario Kart, pasó algo muy cabrón. Pasó un accidente que afortunadamente no lo pudimos lamentar, pero sí estuvo a punto de ser una tragedia mamorra. Eso será en el próximo episodio. Pero el punto es que, güey, la casa quedó hecha una mierda. Nos la pasamos muy bien entre nosotros. La producción nos trató muy bien. Cabrón. Muy, muy bien. Yo sí estoy muy agradecido con toda la producción, ¿eh? Sí, sí, sí. Otra cosa que sí me gustó también, que fue distinta, fue esta parte que hicimos con Eugenio. Lo hacen como si fueron actores de verdad. O sea, como que no había sucedido en otras ocasiones que hiciéramos como un sketch completo. No había pasado. Apenas empezó en la tercera temporada. Fue como una dinámica muy improvisada, como es el estilo del escorpión, de preguntas, respuestas, chingar y así. Pero hicimos un sketch que estuvo chido, que fue guionado y fue como escrito por Eugenio y dirigido ahí como también por él. Pero nosotros pudimos aportar. Entonces, esa parte a mí me gustó también mucho, güey. Que pudimos trabajar juntos, José Eduardo, Eugenio, tú y yo. Ah, porque luego José Eduardo a la cuarta temporada entra el hijo de Deruil, que eso sí fue sorpresa para todos, ¿no? No sabíamos. Y empezamos como en esta pareja, ya sabes, la pareja tóxica que dice que se ama, pero se la pasan emputados y encabronados por cualquier cosita que estábamos con este terapeuta de parejas. Estuvo muy cagado eso, ¿no? No seas payaso, que aquí ya tenemos uno. Sí, gracias. ¿A dónde me refiero, Eugenio? Bueno, ya, ya, ya. La verdad, ya, ya. Digo, véanlo, el lole ahí va a estar ya guardado. Y yo creo que va a ser histórica esta temporada. Y creo que de esta se van a... Vienen nuevas temporadas. Yo creo que van a seguir el mismo formato de parejas porque sí fue un adrazo, LOL. Bueno, muchachos. Natanito, muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias. Un peluche en el estuche con chupamelo. Veanlo, por favor, díganos qué opinan de la temporada, de la cuarta temporada y de lo que hicimos sus servidores. Y no se pierdan el próximo episodio del Anecdotario donde estuvimos al borde de la muerte. Dos integrantes de LOL estuvieron a punto de desaparecer. ¿Quiénes fueron? No se pierdan la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!